Este rebaño de ovejas hojinegras pasta tranquilamente en los campos cercanos al embalse de Santolea. Forma parte de una explotación en ecológico de producción tradicional en extensivo que aprovecha los recursos forrajeros. Durante estos meses de verano lo visita a menudo Samuel, titulado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que está realizando prácticas en esta empresa gracias a Raigo Teruel, uno de los tres pilares del programa universitario Erasmus Rural que busca impulsar la inserción laboral de los jóvenes de esta provincia sin tener que dejar sus pueblos. Yo quería hacer unas prácticas como estudiante y se me surgió esta oportunidad de hacer prácticas en el entorno rural y como yo soy vecino de Más de las Matas y estamos en Castellote, en Los Alagones. Conozco un poco la zona, dije pues vamos allá, qué mejor sitio para hacer las prácticas que el sitio donde más o menos me he criado y un sitio en el que está toda la cadena productiva, desde la producción primaria hasta la producción de alimentos para el consumidor. En concreto, ¿qué funciones realizas en esta empresa? Yo he estudiado Ciencia y Tecnología de los Alimentos y ahora estoy estudiando Ingeniería Agrónoma. Entonces, puedo aportarles a la empresa en la que estoy haciendo las prácticas los conocimientos de esta titulación. Hemos estado revisando los planes de higiene y el APPCC en pos de la calidad y la seguridad alimentaria y luego también tengo una pequeña función de investigación y desarrollo, por así decirlo, porque en Sabor Maestro lo que hacen es cultivar el alimento para las ovejas, todo suyo. Aunque el grueso de tu trabajo lo desarrollas en la carnicería, también sueles venir a menudo a ver el rebaño, ¿no? Nada, pues aquí vengo y voy a vestir un poco a los corderos y veo a ver cómo están. Por ejemplo, hoy han nacido cuatro y pues para llevar un poco la trazabilidad tanto del rebaño como de la producción. Y también de lo que se alimentan en campo, ¿no? Eso es, porque esto es cultivón extensivo y entonces se llevan a los corderos, tienen una nave en la que pasan la noche, pero se pegan todo el día pastando por ahí. Entonces también hay que ver un poco de qué campos comen y cuánto comen, más o menos, para llevar el balance de la nutrición. Una vez que Samuel concluye su labor en el campo, baja hasta Castellote para continuar sus prácticas en la carnicería de la explotación. Buenas, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí estamos. Muy bien. ¿Te parece? Vamos a mirar un poco lo de la propiedad que dijimos ayer. Vale, perfecto. La recepción del producto acabado por el cliente. Este Erasmus Rural, que alcanza este año su tercera edición, está impulsado por la Universidad de Zaragoza y la Diputación de Teruel. Son los propios estudiantes, en este caso del arraigo recién titulados, los que se ponen en contacto con las empresas del sector en las que quieren hacer las prácticas. José Antonio Barreda participa con su empresa por primera vez. Hombre, pues la verdad que es una gran ayuda y siempre nos podemos ayudar unos con otros, ¿no? Hay datos técnicos que a lo mejor a mí me faltan de poderlo saber y siempre que tengas una persona a tu lado que te indique tus fallos o tus virtudes, pues bueno, te ayuda. ¿Qué ventaja tiene el hecho de que gente joven del territorio pueda participar en este programa? Claro, es que también el que tengas una persona que sea de aquí, de un pueblo de al lado, pues también sabe mejor cómo están todos los cultivos, sabe mejor la zona donde vive y donde viven los animales. Y es que tanto el subprograma Arraigo, dirigido a recién titulados, como los Prearraigo y Desafío Teruel, que facilitan las prácticas para estudiantes del sector agroalimentario, pretenden fijar la población joven de los municipios de menos de 5.000 habitantes. La Salazonera de Albalate del Arzobispo, una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de una amplia gama de semiconservas de pescado, es uno de los referentes del Bajo Martín. Aragón, Madrid y Andalucía son sus principales mercados, por lo que para un recién titulado como Sergio Natural de esta localidad, la elección de sus prácticas estaba clara. Él se encarga de realizar el control de calidad de las anchoas, el producto estrella de la empresa. Bueno, aquí tras 12 meses de maduración, tras llegarnos la anchoa a la empresa, lo que hacemos es observar que el periodo de maduración ha sido el correcto, lo que hago yo aquí es abrirla. ¿Y en qué nos tenemos que fijar? Lo que comprobamos aquí es que ha adquirido ya los tonos rojizos, que son característicos de la anchoa, porque si no, si todavía no ha madurado y está blanda, pues el color es blanco y eso no es óptimo para el consumidor, porque lo que le gusta es que tenga este color rojizo. Además, el olor, después de madurar, adquiere un olor parecido al del jamón. La verdad es que se está notando, un olorcillo a jamón. Sí, huele muy bien, la verdad. Sí. Y eso, aquí ya directamente pasarían a la zona del procesado y las empleadas ya procesarían la anchoa, si todo está correctamente. Vamos, que este control de calidad lo realizas a diario, ¿no? Sí, a diario, porque todos los días se procesan aquí anchoas en la sala zonera, entonces dos o tres veces al día lo realizo. Y aparte de lo que es el control de calidad de la anchoa, ¿qué otro tipo de acciones realizas? Bueno, pues aquí estoy un poco como técnico de calidad y en la oficina me encargo de todo el papel relacionado con la calidad alimentaria. Pues sigo la trazabilidad, además estoy realizando el APPCC de la empresa, todos los planes de higiene, pues un poco controlando que todo está en orden y que se sirve. Por tanto, recomiendas que todo aquel que pueda realice este programa a raigo, ¿no? Sí, es muy recomendable porque tras terminar la carrera, hacer prácticas encima en una zona rural, en tu pueblo, en empresas pequeñas que yo creo que puedes aprender mucho más, es una gran experiencia ver cómo se trabaja de verdad en una industria alimentaria y además si es en tu pueblo, con todas las facilidades que ello trae, pues yo lo recomiendo 100%. En total son 20 los recién titulados que participan en el programa a raigo en todo Aragón, ya que también se celebra en las provincias de Zaragoza y Huesca, una iniciativa que busca contribuir al reequilibrio territorial aprovechando el capital humano procedente de los mismos pueblos o su entorno más cercano, que permita dinamizar el tejido productivo de estas localidades.